El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, avisó al gobierno de Nicolás Maduro de una respuesta recíproca a la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses de mayor rango en Venezuela. Ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Pompeo también aseguró que su reacción podría ser incluso más amplia, aunque no ofreció detalles. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos. La respuesta del secretario de Estado es la más dura que, hasta ahora, ha ofrecido Estados Unidos a la orden que dio este martes Maduro, para que, en 48 horas, abandonen el país el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y su número 2, Brian Aranjo, jefe de la sección política de la embajada. Robinson era el representante de más alto rango de Estados Unidos en Venezuela, dado que ambos países no intercambian embajadores desde hace ocho años. Adelantándose a la previsible expulsión del encargado de negocios venezolano en Estados Unidos, Carlos Ron Ramírez, Maduro lo nombró este martes viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y dejó vacante, de momento, el cargo en Washington.